Música ¿Qué tal amables televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de La Ruta del Pacífico. Hoy nuestro lugar de destino, un municipio cuya fundación se remonta al año de 1837, con vida municipal desde el 20 de enero del año de 1986. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza La Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Música Aquí comienza La Ruta del Pacífico. El municipio de Belén perteneció inicialmente al municipio de La Cruz. Esta era la vereda Las Llanadas. Hacia el año de 1837, cuenta la historia, se asentó aquí el primer cacerío de los habitantes de esta próspera región, que hoy en día es una potencia en cuanto a la industria del cuero se refiere. Vamos a conocer más sobre historia del municipio de Belén, aquí en La Ruta del Pacífico. Inicialmente, data desde ya unas varias décadas como principio de su historia en 1837, cuando era, digamos esto, un pequeño cacerío que pertenecía al municipio de La Cruz. Posteriormente, Belén se le dio el nombre de La Llanadas. Y ese nombre perduró hasta el año 1929, cuando un cura decidió, el cura Jesús Escobar, decidió cambiarle el nombre de La Llanadas por el nombre de Belén, debido a que guardaba su sentido bíblico. Tenemos, es decir, en nuestra historia, dentro de la educación al primer maestro, como se llama, maestro de maestros, Salomón Ordóñez, pues yo era muy niño y alcancé a conocerlo. Bueno, luego, desde esa época hasta 1920, nuestras primeras familias fueron formando un pequeño cacerío, lo que es el marco de la plaza, debido a que en esta época la señora Soledad Argote donó unos terrenos para construcción de la iglesia y de la casa cural. Y se habla también, pues, de la señora Liberata Solarte. Yo he hecho algunas consultas respecto de ese punto. No hay, digamos, una cierta, digamos, veracidad, pero a ella se le atribuye el haber donado unos terrenos para conformar lo que se llama el marco de la plaza. Y así fue naciendo la conformación de nuestra cabecera municipal. En el año 1953, el 27 de mayo, Belén se convirtió en... ...fue elevado a la categoría de parroquia debido a una orden del entonces arzobispo Diego María Gómez Té, que residía en la ciudad de Popayán. Y el primer cura en esta orden, digamos, que llevó a efecto el desarrollo de su comunidad en la parroquia, fue el sacerdote Rafael Moncayo. En 1979 se fundó el colegio departamental Nuestra Señora de Belén, con el padre Libardo Arango a la cabeza y cuatro docentes. Luego vino la fundación del municipio en 1986, bajo la gobernación de la doctora Mercedes Zapraez de Ortega. Fue un momento decisivo para que Belén llegara a ser municipio el número 56 en el departamento. Belén ha marcado un hito de progreso en su historia debido al desarrollo de su artesanía, de la cortición de pieles. Es el municipio en el sur de Colombia donde genera una gran cantidad de empleo. La industria del cuero es el principal reinglón de los ingresos en los habitantes del municipio de Belén, los Belénitas, como se les conoce comúnmente. Esta industria genera la mayor cantidad de empleo en esta región. A este municipio vienen a trabajar habitantes de municipios circunvecinos. Acompáñenos a conocer este proceso que comienza aquí en Las Curtiembres y termina en Las Fábricas. Vamos a hacer una breve reseña de la historia del cuero cuando comenzó y hasta los días de hoy. Esta investigación la hice cuando estaba en el colegio y preguntándole a unas personas que en ese tiempo tenían bastante edad y la persona que más me colaboró fue una señora que se llamaba Santos. Eso por ahí en 1905, 1910 trabajaban de esa forma rústica. Luego dicen que el señor Esté les ha enseñado a curtir con cáscaras de árboles. Y así siguió lentamente, no avanzaba mucho, hasta los años 50 que es donde ya llega aquí a Belén el famoso cromo, la curtición al cromo, que es un producto que llegaba entonces de Alemania. A los 50 en adelante ya sigue avanzando el desarrollo tecnológico un poquito más avanzadito y ya comienzan por los 70 al llegar las maquinarias, como los bombos, máquinas de dividir y otras maquinarias que se requieren en la curtiembre. Hace cinco años fundamos esta sociedad y esta es la hora que ya tenemos los terrenos donde vamos a construir el parque. Se llama Eco Parque Industrial porque tenemos que meterle toda la cuestión ecológica. Belén está en la ruta del Pacífico. ¡Suscríbete al canal! Yo trabajo en confección de chaquetas de cuero, las hago por encargos, sobre medidas o también por tallas, en el color del cuero que quiera y sobre medidas también se le hace para hombres y para mujeres. Aquí en la empresa fabricamos bolsos para dama en diferentes diseños, colores y texturas, así como este por ejemplo es un modelo de los que se trabajan aquí, este frente es elaborado en la máquina cortadora láser. Estos son los productos que ofrecemos aquí, para propios turistas. Nosotros nos dedicamos a sacar toda clase de productos de cuero como lo es billeteras y bolsitos de estos, también Carriel Paisa, los monederos, este monederito y también los sombreros, puro cuero también. Todo esto es lo que se fabrica aquí en esta empresa. Bienvenidos a Talabartería Zambrano, de Afranio Zambrano, en la cual elaboramos toda clase de artículos para caballería, sillas de toda clase, hangarillas para carga, toda la cuestión de cosas para la caballería. Vamos en estos momentos hacia el corregimiento de Santa Rosa. En este sector del municipio de Belén, ya la comunidad trabaja con otros productos diferentes al cuero. Aquí ya se cultiva el café, se cultivan otro tipo de productos de pan cogero. Aquí cultivamos el café, la caña, el maíz, la yuca y otros sustentos para la vida alimentaria aquí en Santa Rosa. Nos encontramos en la vereda Los Planes. Esta ya es una parte un poco más abrigadita aquí en el municipio de Belén, en el departamento de Nariño. Y hemos llegado hasta acá porque esta es una de las zonas donde la gente trabaja también con la ganadería de doble propósito. Este sector de la ganadería ocupa un renglón muy pequeño en la economía del municipio de Belén. De la ganadería ocupa un renglón muy pequeño en la 여기 y la ayuda a las zonas donde lo se llaman bien las zonas de congelación de las zonas. Bueno. ¡Ay no! Vamos a ver. 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 Belén es un municipio privilegiado por sus paisajes naturales Por sitios como este, que nos encontramos a mitad de camino A 30 minutos de la cabecera municipal de Belén En la vía que conduce hacia el corregimiento de Santa Rosa Vamos a hablar ahora de eventos turísticos, de eventos importantes Tres que se celebran aquí durante el año El turismo se asienta principalmente, por ejemplo, en el carnaval de los blancos y negros Principiando el año, aquí se reúnen gentes de diferentes lugares de nuestra geografía departamental Y se festeja con un gran entusiasmo la fiesta de los blancos y los negros Iniciando, por supuesto, el 4 de enero Que cuando el señor Bolívar Santander Urbano era alcalde Le acompañé en su gestión y dedicamos este día del 4 de enero al campesinado Y allí se llevó a efecto el primer reinado de la simpatía campesina Posteriormente, él ha venido mejorando esta situación Con lo que nuestros artesanos, nuestros jóvenes Son muy inquietos por realizar unas carrozas que cada día han ido mejorando Y que son un gran atractivo Desfilando el día 5 Comparsas de blancos, digamos de los negros Y el día 6 con las carrozas y comparsas que acompañan a las carrozas Que son de una gran vistosidad Que han tenido un gran calificativo La Semana Santa en Belén demuestra una gran fe La gente concurre mucho a los eventos de la Semana Santa Que principian, como su nombre lo indica, el Domingo de Ramos Y se celebra una gran procesión Celebrando aquella página histórica del Domingo de Ramos De la entrada en Jerusalén La gente aquí concurre mucho Lo mismo que las demás procesiones del día martes, miércoles y jueves Es muy notable la procesión del Santo Sepulcro El día viernes santo Pues es, digamos como casi decir interminable Ver como la gente concurre tanto Y se sacan todos los pasos Es una gran vistosidad Que nada tendríamos que envidiarle a las ciudades El día del padre, por ejemplo Es otro de los momentos históricos que se está haciendo aquí en Belén Porque a decir verdad El ciclismo en Belén ha tomado un gran auge Una gran importancia Ya que inicialmente se empezaron a hacer competencias Ya hace unas décadas Unas competencias desde Plazuelas Desde San Bernardo Pero luego tomó una gran importancia El hacer circuitos aquí en Belén Por ejemplo La fiesta del ciclopaseo se hace cada año Por Plazuelas La ciudad de la Cruz San Pablo Génova Y se regresa aquí a Belén Belén está como a unos 2.800 metros Sobre el nivel del mar Y pasamos por terrenos De clima templado Y de clima frío Aquí en Belén La fiesta del padre Es todo un acontecimiento Para la ruta del Pacífico Un saludo muy cordial Desde este municipio Que es un municipio Dentro de la geografía nacional Pues sobresaliente Por su trabajo Porque aquí Lo decíamos alguna vez Jocosamente No se encuentran mendigos Los importamos Lo decíamos jocosamente Pero con todo cariño Belén tiene las puertas abiertas Para todas las personas Que nos desean visitar Ya volvemos a la ruta del Pacífico ¡Gracias! 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 Artículos como este Que ustedes están viendo En estos momentos Esta chaqueta de cuero Este sombrero Son fabricados aquí En Belén Y distribuidos A todo el país Vamos a continuar ahora Con algo que a ustedes Les gusta muchísimo Yo sé que a esta sección Les encanta Es la sección gastronómica Les vamos a mostrar El plato típico De los Belénitas El plato típico Aquí en Belén Es el cuy Con ajo Cebolla Comino Este es nuestro plato típico El cuy asado Los invito para que me acompañen A demostrar este delicioso cuy Que se prepara aquí En el municipio de Belén Al norte de Nariño Este es uno de los tantos Platos típicos Que se tienen aquí En esta región Para que ustedes Amigos turistas Vengan a disfrutar Acompáñenme ¡kung一直 de no! Van de Paría Navotón En la munición Comino Hijabar 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 Zul Señor alcalde, el de Alacor, jura a ustedes por Dios, todo por Dios, y promete solemnemente al pueblo, a la patria, a la voz y a los señores, a las reyes de colombia, a las ordenanzas y los acuerdos, cumplir y el lucho, según su leal saber y entender, la función de su cargo, seguro. Si así lo hicieron, Dios y la patria os den, o si no, el que ya os lo demanó. Este ha sido un gran reino para nosotros, saber que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llevar las miendas de este municipio. En el transcurso de todo este tiempo, nosotros hemos logrado hacer una hermosa amistad, independientemente de la política. En este momento, soy el representante de esta comunidad, y yo quiero que ustedes sepan que en ningún momento vamos a discriminar por partidos políticos, por todo esto. Cuando ustedes se necesiten, tengan un consejero que ahí no va a estar. Ustedes me eligieron a mí para trabajar, para sacar adelante este municipio, y eso es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 municipio que se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Nariño tierra de gente trabajadora y pujante conocedora muy bien del arte de la curtisión y la elaboración de artículos en cuero lo cual es la base de nuestra economía quiero aprovechar estos momentos para dar a conocer todos los diferentes eventos que se realizan en nuestro municipio tratando de rescatar nuestras tradiciones carnavales de blancos y negros la feria artesanal del cuero taitapuros la vaca loca y el desfile de santos inocentes se me ha dado esta oportunidad para llevar las riendas de este municipio para administrar los recursos y tratar de sacar adelante muchas de las necesidades que se presentan en este hermoso municipio quedan todos cordialmente invitados a visitar nuestro municipio a disfrutar de sus diferentes fiestas y eventos que se realizan y que son totalmente tradicionales Belén usted se espera con los brazos abiertos Observamos al fondo el volcán Doña Juana. Cuenta la tradición oral que su nombre se debe a una mujer que se llamaba Juana. Ella transportaba oro del sur hacia el norte, traía oro del Perú hacia el centro de Colombia. Según la leyenda, esta mujer murió en esas montañas. Allí quedó encantada, al igual que los caballos que transportaban el oro. De esta manera y con este espectacular marco, llegamos al final de este su espacio, la Ruta del Pacífico. Recuerde que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram como La Ruta del Pacífico. Tendremos una nueva cita dentro de ocho días para conocer más historia, cultura, gastronomía, turismo y economía de los municipios del Pacífico colombiano. Hasta entonces.